Seguimos con la entrevista acá afuera del sindicato de lo que fue el proceso nacional de lucha con su evento Santiago Capital del Caos y acá nos encontramos con Lenko, parte de la lucha, el main event Santiago Capital del Caos, también fue quien perdió la lucha, lamentablemente no hay que decirlo, fue una lucha bastante dolorosa todavía se le nota en la cara, enfoque en la cara por favor que todavía se le nota, que hay marca, ahora sí Lenko, digamos que en cierta medida cobraste venganza, pero no completa ¿Te vas con una sensación de que tanto Radon como Catalán merecían más? Bueno, sabéis que sí, Radon y Catalán Esto todavía una, oh, sabéis que espérame un poquito Ya, esto todavía no se acaba No voy a acabar, no voy a parar hasta que ese par de hueones Me las payen Lamentablemente no voy a andar con la escena, no voy a decir, voy a decir las cosas como son Mi equipo fue una mierda Mi equipo, un cuarteto hueones ¿A qué tenía? Al tarado bajo cero Cero aporte Gastón Mateo Si hacían las rodillas se lesiona la hueona El feo Melillán no hace ni una hueona Y el otro hueonado que se cree luchadora, el primo Cayampa Me dejaron solo Acabé así con la nueva X Acabé así con Radon y Catalán ¿Qué pasó? Quedé solo Un descuido, un segundo Un segundo que me descuide, la sierva me tomó, listo Arriba los tubos fluorescentes Nada que hacerle Aún me quedan Esta hueá no se va a acabar así No va a quedar así Esto se va a terminar Y como se dice Da Silva Ya nos va a mover en cualquier lado Sangre por sangre Guatón culiao Chuta